Muy buenas tardes, amigos de todo el país. Bienvenido nuevamente a Rumbo de la Tarde, aquí por la 98.5 FM. Soy Miguel Guerrero y creo mi deber es reiterarle mi agradecimiento por la acogida que este programa ha tenido por parte de todos ustedes y esperamos seguir contando con esa gracia por mucho tiempo. Bueno, hoy es jueves. Ustedes saben que los jueves yo tengo un compromiso que debo irme a las cuatro y media, todos los jueves. Pero yo lo voy a dejar en compañía, en muy grata compañía. Estará aquí el doctor Valentín Medrano Peña, el licenciado Ulises Jiménez y tiene a un invitado muy especial, que es un invitado que goza de mis afectos por muchísimas identidades, muchas cosas que coincidimos, que es el doctor Pedro Domínguez Brito, presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez. Y miembros creo que del Comité de Ética de la Federación Internacional de Ajedrez, que es una posición muy importante. Con él, el ajedrez ha dado un gran salto. Un salto no solamente cuantitativo, sino también un salto de calidad. Y por eso, cada vez que es reelecto, y ha sido reelecto muchas veces, la comunidad ajedrezítica dominicana lo celebra, porque realmente con él se han celebrado algunos de los más importantes torneos de ajedrez jamás celebrados en nuestro país. Así que, jóvenes, yo quiero antes que nada... Mire, antes que nada no hay nada. Bueno, antes que nada no hay nada. Antes que todo, sí. ¿Y qué es nada? Pero yo quiero antes que todo... Oye, qué coincidencia. Primero, saludos. Pero déjeme presentarlo a usted. Por favor, déjeme presentarlo. Tengo miedo. Recelo de eso. Recelo de eso. Bueno, si no tiene confianza en mí, no me lo permite. Preséntame también, preséntame. En este momento, asume el control de los micrófonos de Rumbo de la Tarde, uno de los juristas con más flow. Llegado desde los estrados dominicanos en este momento, que previo pasó por el salón. Vamos a cambiar el nombre. El doctor Valentín Medrano Peña. Vamos a cambiarle el nombre a este programa. Vamos a ponerle... Loas. No, no. El Tarde de Bombo Mutuo. Doctor Valentín Medrano Peña. Muchísimas gracias por sus palabras. Ahí sí hay flow. Miren, don Miguel, rápidamente, para establecer el por qué asumir de forma, hasta cierto punto, mínimamente respetuosa, la licencia. Me di la licencia para hablar de esto, porque hoy coincidimos con el doctor Pedro Domínguez Brito aquí, que llegó muy temprano y que también venció como un titán las fieras aguas que caen sobre la capital dominicana. Qué coincidencia que ayer era la puesta en circulación del libro del magistrado Bonelli en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en su sede de Santo Domingo. Y uno de los invitados especiales de lo que se hizo mención ahí fue justamente el ex procurador general de la República, el magistrado Domínguez Brito. Entonces, yo estoy domínguez britizado desde ayer y qué grato que así sea. ¿Verdad, Miguel? Bueno, claro, es una pena que hoy no le toque o no venga a Israel. Yo estoy santiaguisado, santiaguisado. Miren, bueno, acusar entonces, como habíamos anunciado, una muy lucida, en el día de ayer, en la tarde de ayer, tarde de noche, puesta en circulación de ese libro del magistrado, que le mandó uno a don Miguel y yo no sé dónde lo dejé. Yo se lo prometo, sí, pero yo lo entregaré, lo entregaré, lo entregaré. Muchas personalidades, un ambiente muy jurídico, por todo lo alto. Él es miembro del Tribunal Constitucional, estuvo presente el primer vicepresidente del Tribunal Constitucional, primer sustituto, perdón, del presidente, el magistrado Díaz Filpo, la magistrada Alba Bir, el magistrado Ayuso José Alejandro, entre muchos otros magistrados. Mira, a propósito de biblioteca, hay un amigo mío que tiene una biblioteca vastísima y es una, probablemente, una de las bibliotecas personales más grande y mejor documentada del país. Pero tiene, en muchos de los entantes, algunos espacios vacíos. ¿Los libros que prestó? Los libros que él ha devuelto. Bueno, yo tengo un tema muy breve que yo quiero, y yo formule una serie de preguntas, una serie de preguntas hice, que yo creo que en aras de la transparencia, de la que se precia el gobierno, deberían darle respuesta, porque la situación en la frontera está adquiriendo un matiz sumamente delicado y cuasi explosivo, por la posibilidad de que haya un enfrentamiento casual o premeditado entre haitianos y soldados dominicanos, que sería muy lamentable. Ahí tendríamos todas las de perder ante la comunidad internacional. Pero yo creo que el país necesita, y al gobierno le haría muy bien, si respondiera esta pregunta. Y la estoy formulando no como una crítica al gobierno, sino porque yo entiendo que en aras de una buena comunicación con el gobierno, que es lo que el presidente Luis Abinadera ha pretendido tener o alcanzar a lo largo de su gestión, tiene que responder algunas preguntas que están en labios de muchos dominicanos, y en la preocupación de muchos dominicanos, relacionadas con el muro. ¿Quién construye el muro? Lo construye el gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas, por administración, como ocurre muy a menudo con obras públicas, porque es una obra pública. La construye una o varias compañías, son extranjeras, son locales. ¿Cuál es el presupuesto que se aprobó para la construcción de ese muro? ¿Cuánto se ha gastado hasta ahora en la construcción del muro? ¿Cuál va a ser la altura que va a tener el muro? ¿Qué tipo de material se está utilizando? ¿Y cuándo se concluye y cuándo va a ser terminado? Pero hay otra pregunta que yo creo que está a flor de labios de mucha gente, que es la que genera más preocupación, supongo yo. Estoy saludando a mi amigo Israel. Que tiene que ver, por ejemplo, con rediseñar el diseño original para dejar una parte estimada en casi 5 millones de metros cuadrados, como se ha denunciado, fuera del territorio nacional. Es decir, el pretexto que se dio inicialmente, cuando no se tenía ni idea de lo que se trataba, era que se había creado una zona de amortiguamiento para facilitar la vigilancia del otro lado de la frontera. Pero yo dije en esa oportunidad, y creo que lo endosó también, lo dijo igual Valentín Medrano Peña, aquí el mismo día que yo lo dije, o yo no sé si lo dijo antes que yo, pero eso no tiene... No fue el mismo día, pero después. Ah, bueno. Es que los haitianos han considerado que esa es una sesión graciosa. Y una prueba de eso es que ayer o antes de ayer comenzaron, en presencia de los militares dominicanos, comenzaron, en esa zona de supuesta de amortiguamiento, comenzaron o intentaron destruir los bornes que definen realmente la línea fronteriza. Yo creo que esas son preguntas legítimas que tienen que ser respondidas por el mismo bien del gobierno. Y repito, no lo hago como una crítica, sino como una especie de preocupación, porque así como me la formulo yo, supongo que también se la formulan muchos, muchos dominicanos. Solamente una notita al margen ahí. Decirle a don Miguel, que desde el Ministerio de Defensa, en un momento determinado, se le informó a la población el kilometraje del muro, la altura del muro, la composición del muro, le informaron incluso la cantidad de recursos que se iban a invertir. Lo que creo es que ha debido o ha faltado es una información del día a día de la construcción del muro y que falta a la fecha, porque incluso se inauguró ya la primera, el primer tramo de ese muro. Faltan cuatro tramos. De todos modos, desde el principio se dijo, pero sí entiendo, y en eso coincido total y plenamente con don Miguel, que de alguna manera lo que ha faltado es un seguimiento de esa información y que la población, como dice don Miguel, tiene derecho a saber en qué se está invirtiendo ese dinero. Y una información muy importante que también exigen don Miguel y el doctor Medrano, y es justamente decir quién construye ese muro. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el segundo del bachillerato, que di por primera vez Historia Universal, me dijeron que Colón había descubierto América, pero tuvieron que repetírmelo varias veces para yo acordarme. Eso es así. Bueno, lo que yo no alcanzo a entender es la ilógica, la ilógica de las explicaciones y las excusas que se dan. Nosotros vivimos en los tiempos, como se ha dicho, y se ha estudiado de la posverdad, la verdad ya no existe lo que existe es la percepción de la realidad. Una percepción que es movible, que es impulsable, que es volátil, que es cambiable, que es maleable. Y cuando tú ves la percepción y las excusas, estamos en el mundo de las excusas y las percepciones, pero desde el gobierno, ¿qué lógica tiene? Una simple pregunta para tocar una de las aristas de lo planteado por don Miguel, que son preguntas necesarias de ser respondidas. Son neurálgicas en la actualidad para que el dominicano tenga una idea clara desde el oficialismo de cómo ellos aprecian el conflicto que se está generando, que se generó, que se generó en la frontera y que todo el mundo procura, en términos de repartición de responsabilidades, manifestar como presunto hecho generador el hecho generador aquel o aquel indistintamente. Y decir, bueno, el hecho generador fue lo que hicieron los haitianos, pero hay un problema que en el año 2021 los haitianos pactaron contigo eso, contigo gobierno. Entonces, el hecho generador, el culpable, ¿quién es el culpable? ¿Quién asume a culpa? Nadie. Y entonces viene con las excusas como, por ejemplo, el muro dejó una franja importantísima de terreno dominicano. Yo he dicho que 10 kilómetros cuadrados en territorio haitiano cedido porque esa va a ser la nueva frontera. Pero esa excusa tan baladí. ¿Para qué? Ah, para tener una mejor visión, para poder observar más. Pero ¿y esa locura? ¿Y esa locura que hay en los terrenos cedidos que impide o un poquito más allá después de los bornes que hay, que pueda impedir la correcta vigilancia por parte de las autoridades dominicanas desde su territorio? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, en este mea culpa situacional, al final el culpable soy yo. No, no, aquí no hay culpable. Cuando las cosas al gobierno se le manifiestan como un revés, siempre el culpable es cualquiera, menos quien tomó la decisión, quien ordenó llevar a efecto las acciones que definieron el hecho generador conflictual de ese revés. Es decir, siempre le sacamos las castañas del fuego al excelentísimo y constitucional señor presidente de la República. Yo digo todo lo contrario, que él vive sacándole las castañas del fuego. No, no, no. Pero vamos a darle tiempo a nuestro distinguido invitado. Si usted me permite, yo quiero hacer un anuncio, por favor, que yo sé que, óigame, yo quisiera incluso dejar de ser el protagonista en esta oportunidad y sentarme allí y solamente escuchar la sapiencia de don Pedro, don Miguel, y cúsemelo de don, don Pedro Domíguez Brito, porque hay gente que no le gusta que le digan don. Bueno, porque a los dos lo estraditan. Sí, bueno. Pero yo quiero decir lo siguiente, miren, quiero llamar la atención a las autoridades dominicanas y a unos fascinerosos que se han dedicado a hacer unos denominados videos de contenido y uno de ellos, por ejemplo, que está candente en las redes sociales, dice mil pesos por un parqueo en Boca Chica. Mira, mira, si tú quieres, si tú quieres, quédate ahí, sigue pasando. Mil pesos, mil pesos, tranquilo, mil pesos por un parqueo en Boca Chica y se trata de una dama que está siendo acosada, abusada por una persona con una piedra que dice que si no le paga mil pesos le va a romper el cristal del vehículo o los retrovisores y se enfrascan en una discusión y la mujer está supuestamente haciéndole un video. Eso es falso. Eso es un supuesto video de contenido, pero la procura final aparenta ser ajar, afectar la buena imagen, sé que la tiene, de mi comunidad, de Boca Chica. Sí, pero la policía lo aclaró eso. Pero es una reta y la debido, yo no sabía que había aclarado. Sí, la policía lo aclaró. Yo como bocachiquense me siento en la obligación de salir al frente a esta tropelía porque eso es una tropelía. Vamos ahora a lo que importa. Don Miguel, la entienda. Bueno, tenemos con nosotros al doctor Pedro Domínguez Brito, como ya le ha dicho, abogado, profesor universitario y presidente de la Federación Dominicana de Jadrez. Así que es un invitado especial de todos nosotros pero especialmente de Israel Abreu. Don Pedro, darle gracias por su visita y definitivamente a la amable teleaudiencia y audiencia que nos sintoniza a esta hora de la tarde. Se está hablando del candidato a diputado, candidato a diputado de la circuncrición número 3 y nuestro economista especialista de la zona este. Circuncrición número 3 de la zona este de la parte oriental. No, Boca Chica, Boca Chica. Eso casi nadie lo conoce. Habla aquí de Boca Chica. No, entonces lo que sí vamos a hablar de don Pedro es que lo vi juramentándose en el PRM. Empecemos por ahí, don Pedro. Bueno, gracias Israel, Miguel, Valentín, Ulises, por esta oportunidad de estar en el rumbo. Eso es una gran labor. Sí, yo me juramenté en el PRM en el mes de abril de este año y he estado en contacto tratando de integrarme en los trabajos partidistas y tratando, como dice José Martí, de ser útil porque el verdadero deber de una persona es estar allí donde es más útil y esa es la misión que tengo en el partido. Me gusta la política, la política partidista y creo que es el mejor medio para uno servir a los demás. ¿Cuáles son las funciones que se le fueron asignadas? Es interesante. Hace unos días se creó el programa de integración democrática que es un programa sumamente interesante adscrito a la Secretaría de Asuntos Políticos. Es un programa institucional, no es un movimiento externo, no es un partido aliado. Tiene la finalidad de que muchos de los nuevos miembros del PRM que se juramentaron, muchos exalcaldes, alcaldes, diputados, miembros de la alta dirección de otros partidos políticos, requieren quizás un poco más de espacio para que puedan desarrollar sus potencialidades. Esa es una de las finalidades de este programa y también atraer a nuevas personas que tengan interés en participar de manera institucional en el Partido Revolucionario Moderno. Pero, Domínguez Brito no va a trabajar con el sector externo. No, son cosas diferentes. Son cosas distintas. Es algo institucional para atraer un poco, para integrarlo, porque no es un secreto que algunos tienen deseos de integrarse y quizás no han escuchado, no han visto, no han tenido la posibilidad de un puente que pueda integrarlos a ellos. Tienen muchos deseos de trabajar. Ya en estos días hemos tenido varias reuniones interesantísimas. La primera fue con el alcalde de Moca, Guarucuya, integrado, decía, Pedro, esto hacía falta. Y cada vez que hablo, por ejemplo, con un miembro de un comité central de un partido político, un alcalde, un diputado, también dice que parece que hacía falta este programa de integración, porque la política es ser puente, es sumar y tratar de asimilar y que esa gente con muchas experiencias y tienen mucha vocación de servicio, mucha capacidad y deseos de aportar en la política partidista lo hagan a través de este nuevo partido. Voy a hacer un símil entre tu capacidad como ajedrecista y tu capacidad como abogado y como político. Dicen que tu salida del PLD y tu entrada al PRM es algo así como un jaque al descubierto. No, la realidad, yo iba a renunciar del PLD hace seis años y no lo hice porque podía hacerle daño a mi hermano, pero llegó un momento ya que observé varias cosas, no me sentía cómodo, no estoy juzgando si ellos son buenos y son malos, pero yo no tenía el mismo lenguaje, no me sentía, la palabra es cómodo, no me sentía útil, me sentía subutilizado, no me sentía, es un ambiente que además hubo cosas que familiares que a mí, a mi familia, a nuestro entorno fueron un reflejo de lo que era algo particular, un reflejo de lo que era algo general. Para lo que no juega en ajedrez, un hacker descubierto consiste en cuando uno mueve una pieza de uno que interfiere la acción de otra pieza de uno sobre el rey contrario. Yo no lo entendí, yo no entendí nada de eso, yo sé que el que sabe de ajedrez lo entendió. Sí, claro, fue muy... Y Dios mío, don Miguel es tan generoso, don Miguel es tan generoso que él hizo un esfuerzo sobrehumano de explicar lo que dijo, nadie lo entendió, pero los ajedrecistas sí lo entendieron. Gracias por la explicación. Y Pedro lo entendió. Pedro, sobre todo. Recuerdo una frase de un amuno que decía, no es que no lo entiendo, es que no lo comprendo. Sí. Mire, doctor. Venceréis, pero no convenceréis. Sí, eso es cuando él era rector de la Universidad de Salamanca. Esa frase es famosísima. El general franquista. Venceréis, pero no convenceréis. Pueden dejar de humillarnos. ¿Tú compañero del partido quiere preguntarle? Pueden dejar de humillarnos, por favor. Mire, Israel es un tipo tan incisivo, pero también muy generoso. Y tiene a bien reconocerme e identificarme como un miembro del PRM. Activo. A mucha honra. Un miembro antiguo del PRM. Porque era lo que necesitábamos, realmente. Oye, oye. Se tiene la percepción. Dilo de nuevo, que no va a durar mucho. Que era lo que necesitaba el país. ¿Qué necesitaba el país? Una nueva corriente política. Que subiera el costo de la vida. Pero déjeme decirle, porque si usted me pregunta, tiene que dejar que yo le diga. Yo le pregunto. Y si quiere, dejamos el tema ahí, porque el invitado pierde el tiempo. Dejemos el tema ahí, dejemos el tema ahí. Doctor. Me produce es cosor. Muy bien. Muy bien. Sobre todo que don Miguel me dio una terapia muy buena antes de empezar el programa. ¿Te terapió? Sí. ¿Te terapió? Me caló y logró su objetivo. Calma la ira. Doctor, se le figura, probablemente quien lo piense de esa manera esté equivocado, incluyéndome a mí, que usted pudiera ser una pieza muy clave para acompañar a aquellos peledeístas que, al igual que usted, disgustado, han llegado al PRM y con deseos de trabajar. ¿Es errada esa percepción? No, esa es parte de la misión, pero también nuevos miembros. Una labor de zapa. No, no, son personas que se han juramentado ya en el PRM. No es labor de zapa bajo ninguna circunstancia. Es personas que se juramentaron con las autoridades correspondientes y necesitan integrarse. Yo seré el puente para esa integración. ¿Y por qué lo que decía Ulises? Yo creo que sí, el país necesitaba Binader y voy a decir algunas razones. Ustedes no quieren a su país, Dios mío. Pero déjame decir algunas razones. Con la verdad no se juega. Doctor, la verdad y la mentira no son absolutas. Todo el mundo tiene su verdad, todo el mundo tiene su mentira y hay que respetar siempre las convicciones de cada quien. La mentira es infinita. Exactamente. Y es agradable, atractiva. Pero la verdad es tan real que el doctor quiere hacerlo. Vamos a decirlo. Adelanto. Lo importante es que uno se pronuncia con convicción, que uno crea en lo que dice. Si una gente cree en Mahoma y cree con fe, hay que respetarlo. Yo creo porque a mí de las cosas que más me impresionó del presidente Binader es que es un referente. Y a la República Dominicana le faltaban referentes. Referentes de moral, referentes de visión, referentes de modernidad, referentes de vocación de servicio y que tiene un proyecto político que no es un proyecto político ni económico ni de ego. Es un proyecto político para la historia y hasta de compromiso familiar. Y eso me atrajo, me atrajo desde el principio. Una persona, repito, que es referente cuando un partido ¿Qué significa ser referente? Ser modelo, ser ejemplo a seguir, por sus seguidores y porque no son sus seguidores. Es un ejemplo de trabajo, es un ejemplo de honestidad, es un ejemplo de sacrificio y de visión. Y yo voy a decirte algo, Valentín, pero solamente si tú pones a los candidatos y lo pones en una balanza, ¿cuál de todos, con el respeto que me merecen todos, con sus virtudes, tiene más virtudes y puede ser más referencia de moral, de capacidad, de vocación, de servicio, de trabajo, de visión y de compromiso con la patria, sin lugar a dudas y respetando los valores de los demás candidatos, el peso está inclinado bastante en favor del presidente Luis Abinari. Bueno, usted me hizo una pregunta y yo le diría que todos. Si usted me hace la pregunta a mí, ¿cuál tiene más calidad moral, más de todos que usted me dice? Yo digo todos. ¿Ustedes los candidatos? Todos. Digo yo, pero está bien, yo soy un errado, yo siempre ando errado en la vida. Qué bueno que lo reconoce, doctor. Sí, yo soy un errado, yo soy un errado, yo soy un errado. Yo estoy como el país. Muy bien. Porque si el país, si dicen que el país en un cincuenta y tanto por ciento apoya al presidente, son errados. Y yo también. Yo soy un errado. No que esté de acuerdo con el cincuenta y pico por ciento, sino que yo he cometido tantos errores como ellos están cometiendo los que dicen que eso ocurre. Pero, bien, ese no es el punto. Porque yo considero que el invitado de nosotros es una persona muy... De oro. No, de oro. Definitivamente. O sea, hay que hacer una diferenciación entre las posiciones políticas. Yo creo que el PRM dio un palo porque se distingue con Pedro Domingo y Orito. Pero claro que sí. Claro que sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ese es el principio de la convicción. Ahora, ¿O de la convicción de ustedes de que en el PRM hay gente que vale la pena? No, no, no. Yo quiero hacerle la pregunta del millón porque ustedes en el PLD se formaron en unos CTP, creo que se llamaban, ¿verdad? Comité de Trabajo. ¿Así se llamaban? Era Comité Intermedio, Comité de Base. Sí, sí. Pero... Era una escuela de estudios. Era una escuela de formación política. Sí, sí, sí. Era una escuela de formación política. Y había el libro de teoría política y acción. Pero hubo una formación que incluso llegó a convertir al PLD en una especie de ósmosis de qué sé yo, que la gente veía como que era la esperanza nacional en un momento determinado. Pero usted es de esa cosecha de gente formada en el PLD. ¿Es posible que nosotros podamos hacer o encontrar un símil en el PRM en términos de formación de la militancia y de la dirigencia como aquel que otrora presentó el PLD? Yo te puedo asegurar que la mayoría de miembros del PLD que conozco son gente buena y con vocación de servicio. Eso te lo puedo asegurar. Correcto. Como también te puedo asegurar que esa mayoría de personas no tiene o se le dificulta la posibilidad de tener acceso a una candidatura por varias razones. Yo estoy convencido de esas dos situaciones. Lo vivió en carne propia. ¿Y qué ha pasado con algunos partidos políticos? Yo creo que los partidos políticos y no quiero que se vea como un cliché, deben de tener una mística mínima, mínima, mínima. Algunos elementos morales que los identifiquen y que los guíen hacia el porvenir. ¿Por qué para mí se destruyó el PRD? El PRD. Cuando elige a un candidato y no eligió a Milagros Ortiz Bosch, se derrumba. ¿Por qué empieza a derrumbarse el partido reformista? Porque elige un candidato y no a Eduardo Estrella en su momento. ¿Por qué se derrumba el PLD? Porque eligieron a los candidatos que no se debían elegir en vez de elegir al adecuado. Pero el PRM pudo elegir a Milagros también y no a Binader. No, pero Milagros no estaba en esta competencia. Perfecto. Entonces, déjame completarte. Las competencias fueron Hipólito y Milagros. Entonces, los partidos... Perdón, Hipólito y a Binader. Decidieron a Binader. Los partidos siguen a quien los representa, a quien representa lo que ellos son. Lo que son en la respuesta. Escúcheme, usted me está diciendo que un hombre rico, nacido rico, enormemente rico, ¿cuál es el pecado? Representa al partido del pueblo. ¿Y cuál es el pecado? No, 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 espérate. Yo quiero saber si eso es lo que nos representa. Representa a la gente al partido que Peñagó me llamó pero perfecto. Y representa a los pobres del Salvador. No, no, no. Eso no tiene relación con la cosa. No, 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 no lo representa. Nayib Bukele es un muchacho que estudió Derecho y no terminó. Y es una especie de... ¿cómo se llama? De dictador moderno. Fidel Castro era rico. Dictador moderno que no cree en las instituciones. Fidel Castro era rico también. Y hay gente que son pobres que se dedican a servirle a los ricos. Eso no tiene relación. ¿Cuántos presidentes pobres hemos tenido que le han servido a los ricos? ¿Cuántos presidentes pobres, ricos hemos tenido que representen a los pobres? Dígame al revés. Menciónme uno. No, no, no. Antonio Guzmán era rico. Y representó a los pobres. Claro que sí. El hombre más serio que ha pasado por la presidencia de la República. Mira qué bueno. Mira, Antonio Guzmán yo te puedo decir que hay muchos presidentes que han cumplido su misión histórica pero quizás el que mayor la ha cumplido fue Antonio Guzmán. Lo que hizo Antonio Guzmán era lo que tenía que hacerse y lo hizo perfectamente. Cumplió su misión histórica como pocos presidentes en Latinoamérica. Jorge Blanco era rico también. Jorge Blanco era rico de la oligarquía sibaeña. De la rancia oligarquía santiaguera. Pero permítame, usted ha notado eso justamente. Él no quiere oye, no, 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 escúchame, 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 escúchame. Cuando hablamos de identidad y representación los cinco presidentes vamos a ponerle seis que ha tenido el PRD, PRM todos son ricos y los únicos dos que tiene el PLD son pobres. Primero, Juan Bosch No, 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 pero yo quiero hacer una observación. Obvíate, Juan Bosch. Obvíate, Juan Bosch. Yo quiero hacer una observación. Parecería que nosotros consideramos aquí que ser rico es un estigma. Yo creo que no. Yo soy rico. Por eso le pregunté ¿y qué tiene de malo eso? No, no, de acuerdo. Óyeme, que yo no lo soy. Pero podemos hacer un debate y no quitarle el tiempo al doctor. Lamentablemente tenemos muy poco tiempo y no queremos desaprovecharlo. que él esté aquí que tengamos el privilegio de tenerlo aquí y que no lo aprovechemos. Lamentablemente el PRDista Israel Abreu no quiere preguntar. A mí me interesa saber. Un momentito, un momentito. Vamos a hacer una pausa porque ya llegó la hora de hacerlo y aprovecho para despedirme de Pedro porque yo tengo un compromiso con los jueves. Así que es un placer haberte tenido aquí. Así que sigan con nosotros aquí en Rumbo de la Tarde. Saludos de nuevo. Seguimos aquí. Este es el Rumbo de la Tarde. 98.5 FM Rumba en ausencia de Don Miguel Guerrero. Pero el tiempo que duramos en off era poniéndonos poniéndonos acorde y quitándonos los guantes. Y quitándonos los guantes. Sí, sí. Ciertamente como anunciaba Ulises Jiménez es un honor no, 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 no. Al contrario, ha sido bastante productivo. Te acuso con Francisco. Te acuso con Francisco. No sé si es cizañoso. No, porque no. No va a haber cizaña y está metiendo. Pero tengo que defender a Pedro, por Dios. Pero que reine la paz. Adelante, la paz. Miren, señores. Don Pedro, definitivamente el futuro suyo en el en el PRM ¿a qué está vinculado necesariamente? Después de usted habernos explicado que en lo inmediato va a ser el canalizador el viabilizador de de esos peledeístas que quizás crucen al PRM y y el trabajo desde el punto de vista que le ha sido asignado en el en el PRM y me refiero de manera específica aquí si hay posibilidades de verlo quizás tal vez no ahora en el 24 pero en el 28 aspirando al senador por ejemplo de Santiago Yo aspiro a ser útil donde esté y de verdad te lo digo Yo lo que quería era un espacio de participación se me ha dado ese espacio se me ha dado con la mejor buena fe me he sentido cómodo me he sentido como en familia me he sentido en paz feliz 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 y quiero ser lo más productivo posible cada vez que hablo más con el presidente que lo conozco más que lo escucho más que veo sus acciones más me encanta ser parte de este proyecto de esta familia yo dije que me iba a meter cizaña pero ustedes recuerdan a Dick Tracy que había uno de los personajes y Presto Gómez pero había uno que se llamaba Murmullo así mismo como Murmullo me voy a quedar yo porque oye hay cosas que hieren pero uno tiene que quedarse como Murmullo porque no vamos a afectar al invitado lo más que le puede suceder ahora yo soy Murmullo ahora yo soy Murmullo a partir de ahora hay una canción de Amaury Pérez Murmullo entonces en lo inmediato no está en su plan visualizarse compitiendo no 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 el partido tiene gente ya que ha sido electo candidatos y hay que apoyarlos en todos los órganos en todo el territorio en los distritos municipales en los municipios en la provincia y ahí es que tenemos que enfocarnos doctor hay un audio de Danilo Medina por ahí hablando de la alianza que el señor Juan Ramón creo que te lo envié Juan Ramón el audio de Danilo que quisiera yo como que escuchar 15 segundos del audio 20 y para que no 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 perdóneme perdóneme porque yo necesito saber cuál es el cuál es el juicio pero que lo oiga ahorita cuando se acabe el programa no no pero así no podemos porque tú no estás alto que el doctor no no yo no yo apenas lo he oído dos veces y de verdad y de verdad que yo yo estoy asombrado asombrado el mismo Danilo Medina está consciente de que esa alianza no va para ningún lado y que no le garantiza per se a ninguno de los partidos ninguno de los líderes de sus partidos ninguna estabilidad ninguna alianza una alianza tiene tres aspectos entre muchos el primero que debe haber respeto entre las partes atención país segundo debe haber confianza entre las partes y aquí internamente en una de las partes no hay confianza y no hay respeto ya me imagino lo difícil que será con una tercera parte y con tu perdón no se deje retraso no 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 y con tu perdón otro elemento esencial alvarito vamos a tumbarle el micrófono quien es el intermediario o sea son muchos elementos que uno tiene que ver en este proceso además Danilo dijo algo Medina que yo estoy de acuerdo una alianza puede implicar mal hecha y repito para mi va a ser muy difícil que se haga la desaparición de uno de esos dos partidos y lo más probable lo más probable uno conociendo la historia por eso mencioné al principio la historia del PRD actual y del partido reformista es que luego de las elecciones uno de esos dos partidos sea minoritario eso es casi seguro para mi yo casi estoy convencido o sea de la fuerza del pueblo o el PLD uno de esos dos totalmente de acuerdo pero vamos a escuchar el audio no 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 espérate espérate no vamos a escuchar el audio déjame decirte lo que yo te voy a decir es imposible es imposible pensábamos que era imposible lo del PRD y pensábamos que era imposible pero del partido reformista y ya no tenemos ni PRD ni partido reformista yo quiero explicar algo y si nos hubiéramos descuidado yo quiero explicar algo importante con más tiempo probablemente al día de hoy no tuviéramos PLD déjame explicarte algo para que usted tú tienes unas invitadas y esto sin ánimo de ser cizañoso pero a veces creemos y subestimamos a quienes nos escuchan no me acota el tiempo cuando yo me fui esta mañana a las 10 media de la mañana le doy una bola a un joven que estaba aquí acababa de terminar un programa de aquí de aquí desde lo del boli ese comentó ese va a votar por ti en un escenario diferente al que nos encontramos en un escenario de opinión política económica etcétera tú viste lo que dijo el boli ¿verdad? y tú sabes lo que dijo lo que me estaba diciendo el muchacho que real y efectivamente yo lo estaba subestimando te estoy haciendo una historia que real y efectivamente lo que dijo Danilo Medina es cierto desde el punto de vista del escenario en el que él se encontraba ahora bien todos están circunscritos a lo que establece la ley electoral de la República Dominicana que no es algo que simplemente ellos desearon sino que todo esto se enmarca dentro de una regulación y al respecto entonces de los intereses que cada uno representa entonces en el caso de Danilo Medina que fue al que le fue grabada esa opinión él simplemente expresó los intereses al cual se ve obligado a circunscribir muy bien dame un segundo tú sabes lo que dijo el boli pero no traiga lo del boli ahora vamos a escuchar el audio es una frase bien perfecto una sola frase que dijo el boli una sola frase el boli el boli también saltó para el PRM saltó no se fue se juramentó se juramentó pero el término agarró la agarró está bien está bien pero sabes lo que él dice que parece un asunto esto es lo inexplicable como las encuestas inexplicable que él diga por ejemplo es mejor uno de adentro que uno que venga de fuera en relación a Farideh entonces ¿cómo se explica eso? tú vienes de fuera y tú estás diciendo que es mejor confiar en uno de adentro no no pero Pedro hay algo hay algo que hay algo que yo quiero resaltar aquí cuando tú dices resaltar cuando el PRM no es su caso pero te va a poner te va a poner en términos generales él dijo que saltó también pero no es su caso mire 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 no es su caso no 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 pero Valentín yo entiendo yo entiendo no es mi caso no entiendo pero te voy a poner este ejemplo te voy a poner este ejemplo mire mire antes que usted me ponga su ejemplo oiga oiga la convicción que usted tiene el crecimiento y la formación que tiene no es comparable con mucha gente que hicieron usted hizo usted hizo un paso un paso consciente por situaciones un ejercicio libérrimo y en un momento y en un momento que no estaba todavía el asunto este que después vino de la compra de gente pero yo quiero yo quiero decir lo siguiente y tiene un poco de relación cuando el PRM se funda no tenía posibilidad alguna de poder ninguna el PLD en el poder con la posibilidad de que se quedara 40 años más y a mi me asombró que nadie del PRM que se había fundado se fue al PLD nadie 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 y habiendo dirigentes valiosos en un partido nuevo y eso y pasó todo lo contrario con el PLD se fueron muchos hacia otros partidos del que está en el poder y de otros que no están en el poder y se siguieran yendo vamos a históricamente hay que ver hay que ver el PRM se construyó con cierta mística tiene que ver al PRD post elecciones y al PLD post elecciones es ahí no es en la fundación vamos a escuchar el audio rápidamente por favor tenemos 15 minutos con ellas vamos a escuchar y terminamos con el doctor el mismo Hipólito Mejía dijo que esa era una alianza rara y tiene razón es una alianza rara porque es una alianza que va a producir temporalmente algunos aliados pero que inmediatamente seremos rivales por eso es por eso es que se ha complicado tanto porque cada quien quiere una alianza pero para posicionarse a partir de febrero y yo quiero y yo quiero anunciarles a todos voy a una pregunta se sañosa por favor se la voy a hacer viene bucapié bucapié quien ustedes creen que prefiere que gane en el 2024 de parte del PLD Leonel o Luisa Binader en el PLD prefieren a Leonel 20 mil veces pregunta la dejo en el aire y viceversa quien tu crees que prefiere que gane en el 24 de parte de Leonel Fernández el PLD o Luisa Binader ahí lo dejo ahí lo dejo muchas gracias doctor Pedro Domínguez Brito Francisco le mandé una foto de nosotros en cabina y nada más dice como todos ibaeños Jesús Santísimo no Francisco que está calvo pero le di la solución que se deje crecer la ceja y se peine para atrás gracias Valentín muchas gracias de verdad señores nosotros seguimos aquí en cabina porque tenemos la presencia si por favor doctor no se vaya tenemos la presencia de unas jóvenes que quieren venir a hablarnos de una actividad interesantísima yo pienso que en el país hay una deuda eterna mi hermano un discurso para presentarla que hablen ella porque se va a acabar el té se va a acabar el té pero no pero pero déjeme yo te voy a decir una cosa si Israel no fuera mi hermano yo dijera que él es un enviado de no ya déjalo ahí déjalo ahí porque porque no es Miguel Vargas que lo envía no es Miguel Vargas Reni Santana está con nosotros y también está Georgina ellos son ellos son ellas pertenecen a una fundación y trabajan específicamente con niñas maltratadas abusadas sexualmente tienen varias actividades y vienen a hablarnos de ello gracias por estar por aquí y gracias por tolerarnos tantos minutos buenas tardes buenas tardes gracias a ustedes por su tiempo y por brindarnos este espacio para poder comentarles esta causa en la que estamos trabajando somos de un grupo de líderes profesionales llamado Andrómeda y estamos en alianza con una fundación que está trabajando con esta causa desde el 1994 la fundación es Fundación Proyecto Caminante estamos trabajando en un legado llamado Constelación de Mariposas que va a apoyar directamente la causa de niñas y adolescentes que han sobrevivido de abuso sexual y trata en esta causa vamos a realizar apoyo psicológico apoyo educativo con la finalidad de que estas niñas puedan reinsertarse en la sociedad de la mejor manera posible ustedes son bachilleres universitarias somos profesionales y esa actividad que necesita como nosotros y quienes los escuchan le pueden ayudar bueno nos pueden ayudar mediante a varias actividades que tendremos más adelante lo pueden ver en nuestras redes sociales ¿cuáles son tus redes? las redes sociales de nuestra de nuestro grupo se llama arroba tribu andrómeda rayita abajo 117 ok ahí pues estaremos publicando todas las actividades y eventos que tendremos para poder recaudar fondos para poder ayudar a todas esas niñas pero podemos dar algún detalle de las próximas que tienen a que se abocan ustedes porque sobre todo ustedes tienen el sueño de crear una casa de acogida para esas jovencitas bueno como dijo mi compañera nosotros tratamos de recaudar y ayudar a esas niñas desde creando amor para ellas mismas tanto valentía como confianza exacto para que ellas entiendan y comprendan de que ellas son merecedoras de todo lo bueno que hay en este mundo de que ellas son merecedoras de que una persona la ame de que una persona le diga te quiero que se ven hermosas que son mujeres fuertes y que pueden con todo el próximo evento que tenemos pautado es hacer un bazar ahí entre nuestras redes sociales vamos a estar publicando todos los detalles pero aceptan donaciones claro aceptamos donaciones Ulises Rodríguez Ulises Rodríguez es el que tiene dinero de Santiago pero bueno pero ustedes son profesionales en que en mi caso yo soy profesional en negocios internacionales y dentro del grupo hay profesionales de casi todas las áreas ¿y usted? del área de la salud de la salud pero ustedes no son contadoras ninguna tenemos contadores porque si ustedes saben contar no cuenten con eso miren lo bueno de todo esto es que cuando nos vemos la cara y nos vemos a los ojos sabemos quién está hablando la verdad entonces yo me caracterizo por ser parte de una organización política que lo que le ha dicho a este pueblo y no quiero meter el tema político es la verdad encontramos encontramos un país endeudado con muchos logros porque hay que decirlo pero sumamente endeudado y estamos resarciéndole al pueblo mucha falta de atención que tenía entonces yo creo que este pueblo merece proyectos como este y también ustedes merecen el apoyo ¿de qué forma puede ayudar la gente con ustedes? la mentira tiene pata corta ¿qué cosas ustedes van a hacer y qué cosas puede hacer la gente por ustedes como fundación y si están recibiendo alguna ayuda de alguna institución del Estado si interesante que mencione esto del gobierno y del apoyo político antes de mencionarle cuáles actividades tenemos es importante mencionar que de manera estadística en República Dominicana esta es una causa sumamente desafiante dígase que en el 2020 de 83 personas que sufrieron de abuso sexual y trata 41 fueron niñas y adolescentes entonces otra preguntita ahí mismo pero vamos a terminar que termine el dato no politice la cosa claro que no Ulises yo no soy como tú que me pongo la caballera de economía estando yo aquí tú sabes que te voy a hacer que da mal señores eso fue un anuncio lo de Ulises y a propósito de gobierno candidatos y funcionarios ¿hay algún candidato que se ha acercado alguna institución del gobierno que les apoye? bueno podemos hacer un llamado a los funcionarios yo quiero escuchar la respuesta espérate espérate aquí oye aquí por lo pronto nosotros estamos iniciando ahora con toda la promoción y demás y publicidad esa no fue la pregunta pero si alguien le ha ayudado a ustedes todavía no tenemos aportes o acercamiento pero por eso estamos en esta plataforma para hacer eco de todo el proceso de la fundación y de la causa y a partir de esa forma pues recibir el apoyo ¿quiénes suelen ser los mayores responsables del abuso contra las menores? y si tienen alguna alguna inquietud a donde quien pueden referirse ir llamar bueno pues usualmente ese tipo de abusos abusos sexuales y abuso de trata vienen de sectores en específico dígase la fundación que estamos apoyando y que está en colaboración con nosotros se encuentra en Boca Chica y ellos nos indican que la mayoría de esas personas que abusan de esas niñas son personas que son extranjeros muchos que son dominicanos y van directamente a buscar esas niñas para lucrarse y las autoridades tienen esas informaciones y también tienen apoyo de leyes y demás pero no se trabajan totalmente se trabajan muy poco usted dio un rato de 83 casos en el 2020 en el 2020 y algunos de esos casos del 2020 fueron judicializados o hubo por así decir se inició el proceso pero usualmente no se termina en los 83 se iniciaron los procesos pero se pudo identificar el autor o los autores se identifican pero en la mayoría no hay una conclusión final ustedes dan asistencia también legal para las jóvenes entre el propósito entra la asistencia legal asistencia psicológica y en cualquier caso aportar un pro bono ahí tú y yo en cualquier en cualquier no 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 cualquier apoyo cualquier aporte que beneficie y que vaya en pro de mejorar la vida de esas niñas en la sociedad es totalmente recibido exacto algún contacto con ustedes para cualquier situación que se dé de cualquier caso por lo pronto en las redes sociales ¿por qué Andrómeda? antes del contacto ¿por qué Andrómeda? nosotros elegimos Andrómeda porque Andrómeda Andrómeda es una galaxia llena de estrellas nosotros somos aproximadamente pero en la mitología griega Andrómeda era gobernadora de hombres bueno bueno nosotros no tomamos nosotros no somos gobernadores de hombres ni mujeres claro que no como estaba diciendo Andrómeda es una galaxia llena de estrellas nosotros somos aproximadamente 83 personas dentro de nuestro grupo y cada una de las estrellas ¿qué coincidencia? ¿no te parece coincidencia? juegueme que parece coincidencia 83 casos en el 2020 83 personas trabajando en Andrómeda bueno entonces como le decía cada una de esas estrellas que brillan al unisono nos representa cada uno de nosotros nosotros vamos al compás en cada en cada proyecto como este que tenemos ahora que es nuestro principal proyecto que es apoyar y ayudar a esas niñas que realmente los requieren contacto vamos a repetir el contacto y las redes sociales para que la gente cualquier funcionario de institución del gobierno que tenga presupuesto que por favor se comunique con Andrómeda y cualquier empresario y cualquier empresario economista como usted también yo voy con un problema si todo el que se identifique con la causa es bienvenido totalmente y queremos inspirarles a que puedan aportar la página de Instagram es tribuandrómeda rayita bajo v 117 yo al final agradecer magnífica participación repitan sus nombres por favor georgiana corporal renis santana muy buena participación excelente esa labor eso es encomiable eso es eso es ponderable lo que ustedes hacen es admirable porque ustedes se están dando en pos de otros y eso es muy bonito nadie le está dando un peso eso tuve a eso yo le llamo precedentes positivos cuando tuve a una gente fulano tiene buena intención que hizo en su pasado no él no hizo nada él entonces no me diga que tiene buena intención buenas intenciones es eso andrómeda es buenas intenciones quería felicitar al excelentísimo señor presidente de la república y buenas acciones quiero felicitar quiero felicitar y es de corazón cuidado al excelentísimo señor presidente de la república don Luis Abinader Alvarito cuidado no por la designación del nuevo incumbente de la policía nacional director de la policía nacional el mayor general hoy mayor general Guzmán Peralta lo felicito porque ya con antelación cuando lo fue director de la DGC desde este mismo espacio nosotros fotografiamos existencialmente el trabajo que desde ahí se realizaba y nos resultó eminentemente plausible positivo entonces sin mezquindad de decir bueno lo hizo bien ahí y la proyectiva es que lo hará mejor desde la jefatura de la policía entonces lo bueno Ulises se aplaude no importa de donde venga porque no es que el presidente de la república lo ha hecho todo mal ha hecho la mayoría de las cosas mal pero hay cosas buenas como esta adelante si si estoy totalmente de acuerdo bueno con que con que con todo lo circuncribo totalmente pero cuando se trata de de improntas como las que ellas están dejando pues yo creo que hay que darle hay que alta solemnidad hay que darle a esos temas y definitivamente que todavía existan ese tipo de casos en nuestra sociedad que van a existir pero no en el porcentaje que todavía nosotros lo tenemos y que además todavía la gente no sé si por temor o por desconocimiento o por falta de recursos o por falta de apoyo de las instituciones judiciales no se sometan a quienes en alguna medida han infringido la ley más anfitrión disculpa usted te pira de esta de esta acción eso es hacer patria exacto eso es hacer patria y además de eso las niñas sobre todo tienen que cuidarse de sus entornos de un tío de un vecino y no ser tan confianzudas que el dominicano suele ser muy confianzudo hombres no le permitan a sus niñas sentarse en piernas de tíos de hermanos esa vaina es lo que tiene este país jodido y no y cuando sus hijas les digan fulano me miró o fulano me puso la mano háganle caso y mochenle la mano no 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 mano no entrenle a batazo a cualquier hombre que abuse contra una contra una menor no hombre es que esa vaina hay que acabarlo en este país eso es un abuso ponle un poco de agua eso es un abuso y voy a beber un poco de agua pero eso es un abuso doctor niñas niñas que no por favor no por favor no no que vayan que pongan su denuncia y lleven su proceso pero es que no prosperan tú no oyes 83 casos y ninguno prosperaron y tú me vas a decir que es por las niñas no las niñas pueden tomar miedo en algún momento y decir no pero y que va a pasar con mi vida Ulises no podemos fomentar eso esta es una cultura de hombres perversos esta pero Ulises los hay buenos tenemos que irnos me dice no me indigné al final si te indignaste pero no seguiste el consejo de don Miguel que te dio no porque era con usted el asunto señores gracias por estar con nosotros en este espacio el rumbo de la tarde agradecer al doctor domínguez brito por estar con nosotros a georgina a renis también por estar con nosotros y a ustedes la sintonía dios mediante estaremos mañana acá de 4 a 5 de la tarde por el rumbo de la tarde